Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy os vamos a hablar de Santa Cristina de Bólsena. Es la primera santa con ese nombre en la historia y realmente hay muchas dudas y mucha polémica, como habitualmente cuando hay grandes santos, todo el mundo quiere adjudicarse el origen. Ha habido ciertas discrepancias entre si era de Bólsena en la Toscana italiana o si era de Tiro en Fenicia, pero realmente todas las reliquias que se han encontrado, incluso la tumba de la santa, están en Italia, en Bólsena. Santa Cristina es una figura realmente muy impactante, muy escalofriante, porque estamos hablando de una niña de 11 años que se sometió a un martirio que casi nos parece una barbaridad. Santa Cristina viene de una familia noble, es hija de un gobernador, y realmente esta niña era muy bella, muy hermosa y parece ser que muy agraciada también en otras gracias. Y el padre, cuando la niña cumple los 11 años, la retira a una torre lujosamente decorada, en la cual está rodeada de sirvientas que la cuidan noche y día, y esta niña empieza a tener unas reacciones que las sirvientas acaban diciéndole al padre, porque deja de hacer sacrificios a las divinidades paganas en las que el padre creía, y llega a un punto en el que las imágenes de esas deidades, la niña las hace pedazos, y esos pedazos, que eran de metales preciosos, los reparten entre los pobres. El padre la visita, por lo visto le dio una paliza tremenda, pero la niña seguía sin reaccionar, porque la niña ya había abrazado el cristianismo, no sabemos de qué manera llegó a ella esta fe, pero lo cierto es que fue impresionante el fervor con el que ella lo vivió. De hecho, no sabemos el nombre de la niña, pero Cristina viene de Cristiana, esa es la acepción, y por lo cual se le da este nombre. El padre urbano monta en cólera realmente, y la somete a una tremenda tortura, donde es azotada por doce líctores, con lo cual a la niña se la desprenden trozos de carne, que quedan esparcidos en el lugar de la tortura. La niña no parece sufrir en absoluto, es más, le dice a su padre, tú que engendraste esa carne, cógela y cómetela. Con lo cual nos quedamos de piedra perroqueña, porque a mí me resulta difícil, no sé a vosotros, pero me resulta difícil entender qué asistencia divina tiene que haber en ese momento para que la niña no sintiera ese dolor. No contento con esto, el padre, que sigue realmente muy enfadado, después de azotarla, le pone una piedra al cuello y manda que la metan en un lago para que se ahogue. Pero lo que ocurre es que la niña aparece flotando encima de la piedra y no se consigue realmente que sufra ningún daño. Al padre le da tal pataleta, tal enfado, tal ira, que muere en unos días. Pero ahí no queda la cosa. Visto lo que había pasado la niña y cómo esto se fue comentando boca a boca en esa época por los pueblos, realmente aparece otro juez, Helio Dion, que de la misma manera la intenta hacer entrar en razón, según ella. Pero no es posible. Y entonces este segundo torturador la mete en una perola con pez, que es como una especie de brea hirviente, para que la niña se queme viva. Pero la niña está flotando en ese líquido. El juez ciego de ira la saca de la perola y la desnuda, eso debía ser para la niña muy humillante, completamente, y la hace pasear por toda la zona hasta llegar al templo de los dioses paganos. Y allí la dice que los adore. Entonces la niña se pone a rezar, evidentemente, a Dios nuestro Señor, y la estatua más grande cae sobre este juez y lo mata. Ya desesperados, el último juez que la juzga es Juliano y este hombre realmente la quiere destrozar. Se empieza una tortura cortándola en pedazos, la cortan los senos a la criatura, como ella está increpando al juez. Realmente la cortan la lengua y en ese momento ya la despedazan públicamente. Esta santa, de la que no sabemos su nombre, de la que hay muchas dudas sobre el tiempo histórico en el que vivió, pero, desde luego, se está hablando del siglo III después de Cristo, más o menos, dejó tal impacto en la zona que se la ha estado recordando durante, y, digamos, venerando durante muchísimos siglos y ha dado lugar también a que esta figura fuese reclamada por otros países, como hemos visto, no solamente tiro, pero son testimonios que realmente erizan. No sabemos hasta qué punto hay una parte de leyenda en esto o hay una parte de realidad, pero lo cierto es que la niña sufrió terribles torturas y, aun así, jamás renunció a su fe. Realmente resulta impactante que una niña con 11 años pueda tener una fe tan sumamente inquebrantable. Esto nos haría plantearnos y revisar cómo estamos nosotros en este momento de nuestra vida, cómo está nuestra fe, hasta dónde seríamos capaces de llegar, cuál sería nuestro límite. Y no estamos hablando de torturas y de mártires de siglos anteriores, de siglos pasados, porque, hoy por hoy, esto es real. Hoy hay cristianos que están siendo martirizados y masacrados en todo el mundo. Planteémonos cómo estamos posicionados ante la fe que tenemos en Jesucristo. Muchas gracias, amigos, y hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!